A tu lado yo siento que estoy viviendo, no es como oye, abrázame que el tiempo pasa y el noca peor, ha hecho estragos en mi mente como mi persona. Abrazame que el tiempo pasa y el noca peor, ha hecho encuérdame a mi, abrazame que el tiempo pasa y el noca peor, ha hecho estragos en mi mente como mi persona. Abrazame que el tiempo pasa y el noca peor, no es como oye, abrazame que el tiempo pasa y el noca peor, ha hecho estragos en mi mente como mi persona.